Colombia es un país rico en etnias y diversidad, haciendo gala de esto que nos enorgullece. Celebramos la jornada de la afrocolombianidad y la semana por la paz. También les contamos como la educación física nos mueve las fibras, aporta bienestar a nuestro cuerpo y desarrolla nuestros pensamientos y aprendizaje integral. Vengan y vean que bien la pasamos. Dentro de la historia colombiana y su cultura, un pilar fundamental ha sido cimentada por la raza afro. A esta hermosa población le debemos la creación de ritmos e instrumentos musicales, costumbres, tradiciones, arte, deportes, ciencia y política. Orgullosos de esta herencia, vivimos la jornada de la afrocolombianidad estancina. Arte, cultura, etnia y piel, todo lo que representa lo hermoso de los colombianos cuya raíz africana corre por nuestras venas, en mayor o menor medida. Un sentir colectivo de las representaciones de símbolos, de tradición oral, de memoria colonial y de pertenencia a las luchas sociales de igualdad y equidad. Del grito de libertad que las negritudes branden por el deseo de paz y una Colombia justa. La educación física no solo representa un espacio enhorado para correr y jugar, sino que contempla el desarrollo integral de conocimientos y como trips de forma divertida. Por eso la amamos. Nuestros compañeros de la jornada de la mañana, en un despliegue de creatividad, nos brindaron un espacio de esparcimiento ameno en donde todos participamos. Desde juegos de mesa, espacios que requerían inteligencia matriz, destreza mental y la combinación de ambas. Estos jóvenes estancinos fueron capaces de mostrar que la educación física es más que solo correr y saltar, sino que mente, cuerpo y corazón están unidos. Representan la integridad del ser y que solo pensar en ello nos alegra al alma. También compartimos la final del campeonato de futsal en la jornada de la tarde. Encuentros llenos de emoción y goles que al final nos arrojarán solo a un grupo de ganadores en cada categoría. ¡Qué alegría volver y disfrutar de estos espacios y de nuestro colegio, nuestra segunda casa! Esperemos les haya gustado este capítulo. Dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos vemos en un capítulo nuevo de... ¡Estanciándote, el magazín escolar! ¡Estanciándote, las de los dos! ¡Señor! Gracias por ver el video.